Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, básicamente compartir el vídeo porque le va a hacer falta mucha gente y demás Básicamente está gratis Sniper Elite V2 solamente durante 24 horas Lo descargamos hoy, lo tenemos para siempre básicamente, el link lo tenéis en la descripción para descargarlo rápidamente Es un juego bastante bueno y como digo, tenemos solamente 24 horas para descargarlo Con lo cual, bueno, podemos ponerlo a descargar, si no se nos ha descargado en 24 horas me supongo que seguirá la descarga Pero que me refiero que tenemos 24 horas para activarlo O si no, pues no podremos descargarlo gratuitamente Básicamente ya sabéis que el Sniper Elite V3 está a punto de llegar también Y parece ser que lo han hecho básicamente por esto De hecho, pues hace poco avisaron por Twitter de que no comprásemos Sniper Elite V2 Nadie sabía el motivo, pero bueno, se veía venir que lo iban a dar gratis Lo que no se sabía es en qué plataforma Y parece ser que por ahora solamente en PC, no sé si también llegará a consolas esta versión gratuita Ok Y el Sniper Elite V3 no sé si llega al mes que viene o este mes No me acuerdo muy bien Así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao